Resulta y resalta que estaba desaparecido porque se estaba preparando, porque llegó López Dórica, no, que López Dórica, Raúl de Molina, no, que Raúl de Molina, de Mola, no, de Mola, no, no hay comparación. Llegó Juan Rivera, llegó Juan Rivera a hacer su podcast, llegó Juan Rivera para quedarse, llegó Juan Rivera para mostrarse y ahora resulta y resalta que él y Rosy Rivera tienen su podcast que se llama Bromeando y que se estrenará este próximo jueves en todas las plataformas digitales y ellos entrevistarán a reporteros. Y su próximo invitado es Ángel de los Santos. Es en serio, Rudy Valencia. No lo dudo ni tantito que tú sí vayas a estar de los primeros invitados en entrevistar. Me tienen que invitar, a mí me tienen que invitar a ese podcast, a mí me tienen que invitar porque a mí me, pero ellos ahorita van a escuchar todo lo que dijo Rosy, todo lo que dice Juan. Ya entrevistaron a Eduardo Verástegui, ya entrevistaron a Doña Rosa, ya entrevistaron a Don Pedro, parece que también entrevistaron a Pepe Garza y dice Rosy que va a ser un podcast como no importa que tú tengas tu opinión, ella tenga su opinión como un tipo podcast de debate. Más o menos como el precio de la fama, pero con otro nombre. Ay, no es cierto. No es cierto, mi querido Juan, mi querida Rosy. Pues andan ya promocionando eso y parece que lo van a lanzar por todo lo grande y parece que van a hacer preguntas fuertes, preguntas interesantes y parece que se va a poner bueno el chisme. Y escuchen todo lo que contaron, pero les preguntaron si entrevistarían a Chiquis Rivera. Y escuchen lo que dijeron. Vamos a ver en este proyecto que se llama Bro Meando, que es un nuevo podcast. Cuéntenos cuándo se estrena, dónde se va a poder ver. Aparte me encanta el nombre de Bro Meando. Pasado mañana. ¿Ya? Ándale. Sí, el jueves. Este es algo que hemos estado trabajando. Es algo muy divertido, estoy muy entusiasmado. Diferentes puntos de vista. Obvio, el masculino, el femenino. Ah, claro. Rosy diría machista, yo diría... Feminista. Otra cosa que podrán ver es el punto de vista, porque nosotros hemos estado detrás de, no sé si utilizar la palabra críticas, de los medios. Entonces ahora nosotros podemos darles el punto de vista de cómo nosotros vemos las cosas que suceden con varios artistas. De otro lado. Claro, también lo comentan. Me imagino, te veo muy tranquilita. Estoy. Cuéntanos tú, entonces. Estoy súper... Hacer algo con Juan siempre es muy divertido, me siento muy segura, puedo ser libre. Rosy es una persona que, si no me siento segura, estoy calladita, pero ya con Juan puedo ser yo, porque sé que él me va a cubrir, me va a cuidar. Muchas de mis amigas, de mis seguidoras dicen, quisiera tener un hermano como tuyo. Y para mí, bromeando, es parte de decir, te lo presto. Te lo regalo. Ahí te va, ahí te va. Pero también es una forma de entretener en una forma respetuosa. Yo anhelo platicar con todo tipo de personas. Oye, de hecho, tienen, por ejemplo, una conversación con sus papás. Sí, una con Eduardo Veraste y que acaba de anunciar su candidatura a la presidencia de México. Pero, por ejemplo, ¿quién más te gustaría tener? Ah, pues, a todo tipo de personas. O sea, diferentes a mi diferente religión, diferentes pensamientos, porque quiero aprender y que ellos aprendan de mí. Tener una conversación educativa sin tener que pelear. O sea, siento que a veces en las redes es muy fácil de poner tu opinión negativa. No, ahora enfrenta a esa persona y tal vez puedes aprender de ellos. Por supuesto. Y salir pensando, ah, no lo había visto así. Y, pues, divertirme con este sujeto. Que casi no es divertido. Oye, ¿y con este podcast van a poner de alguna manera pausa en lo que estaban haciendo? ¿El documental, el libro, la música? No, para adelante todo. La película. Sigue todo, todo, todo. Seguimos cambiando de la misma manera, buscando la manera de sacar adelante diferentes proyectos. Creo que tenemos la capacidad para hacerlo, tenemos el personal para hacerlo. Esto es no más algo en lo que estamos enfocados, Rosy y Juan, no más. O sea, esto es nuestro. Estamos hablando de esto, de este podcast. Pero sigue todo el proceso igual, normal. De hecho, estábamos hablando hace poco, fue conmigo, del música, ¿no? Del disco, de las grabaciones, de lo que están haciendo. Las cosas que estamos trabajando, que ya después, pues, vendrán en un par de semanas, tres, cuatro semanas. Venimos y hablamos con usted, más te vale. Oye, en el podcast te decía, ya tuviste a tus papás, me imagino en algún momento invitarías a tus hermanos, invitarían a Chiquis. Y te digo por esto, porque recientemente escuchamos una entrevista, a ella le preguntaron que si habría una reconciliación con la familia. Y ella dijo que sí, si se hiciera una plática, que habría que conversar, que hay que ser honestos. Nosotros siempre se los hemos dicho, nos encantaría ver a toda esa familia unida como deben de estar. ¿La invitarían? Y si la invitarían, ¿qué le preguntarían? Yo, personalmente, hablando de mí, la invitaría después de la conversación en privado. Ah, ok. Que hiciera mejor algo sincera, algo real, algo para construir, reconstruir. Y si acaso eso se hace y está bien y tenemos una relación sincera, pues, por supuesto. ¿Y no? Me gustaría. Están dispuestos. En la plática con mi papá, con mi mamá, hablamos en muchas cosas. Y yo le pregunté a mi mamá y mi papá, ¿qué sería su sueño? ¿Qué sería algo más? O sea, anhela ver a la familia unida. ¿Cree que es posible? Y mi papá dijo, pues, estamos todos vivos. ¡Exacto! Claro que es posible. Entonces, me hizo mi papá pensar en un comentario que me hizo. O sea, ¿cómo quisiera que mi familia, que mi sangre se pudiera respetar en el aspecto de solamente entender de que no todos somos iguales, que tenemos diferentes maneras de pensar? Sí, es la verdad. Y le di mi palabra a mi papá. Ay, qué padre. Y lo sostengo que voy a ser el mayor intento de hacer eso con toda la gente. No, no. Especialmente con mi familia. No, no. Sería posible, no sé, pero como dice Rosy, primero, lo personal, la familia. Y ya después entra más lo personal. Pero qué bueno. Mira, hasta la pieza nos puso chiquita. Sí, ¿sabes qué? Así debe de ser, así debe de ser. Y hablando rápido de Jenny, ¿qué pasa con la estrella de Hollywood? Que se supone que este año es la estrella póstuma en Hollywood. ¿Saben algo? Ojalá que sí. La verdad, yo ya no me meto en ese aspecto porque amo a mi hermana Jenny, amo al artista, pero amo más a sus hijos como hijos y a mi hermana como hermana. Espero que sí. Yo quiero llevar a mis hijos y decirle, mire, este es tu tía. Me imagino que sí, solamente que el plan lo maneja más Hollywood. Entonces, ojalá que sí se haga, si no este año el otro o cualquier año, todos queremos ver la estrella. Y eso es algo que llevan a cargo mis sobrinos, si ocupan cualquier apoyo de cualquier cosa que tenga que ser, también es nuestra hermana y quisiéramos ser parte de. Y si es posible, chido. Y si no, también lo que queremos es que el nombre de Jenny quede grabado donde ella se lo ganó. Por supuesto. Bueno, les va a encantar. Nos encanta que les esté yendo bien en este proyecto, que estén juntos, pero más nos encanta lo que acaban de decir. Que están dispuestos a que su familia se una, que Jenny, donde quiera que esté, lo único que le gustaría es verlos juntos. Con sus sobrinos, con sus hermanos, así que ojalá que así sea. Y no se lo pierdan en este podcast, bro, me ando ya en, ya en el 14, estamos en un par de días. En todas las plataformas. Les va a ir increíble. Le marcamos a Juan para preguntarle si me va a invitar a su postcat. Márcale y sirve de que le preguntas por qué me bloqueó si yo tanto que lo quiero y lo he defendido a capa y a espada. Le vamos a preguntar. Y sirve de que le digo que me desbloqueé de Instagram. Ay, no sé si marcarle, le marco. Sí, 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 márcale, márcale, márcale. Todas están diciendo en el chat que sí, que le marques. Ay, no, Diosito, a ver si no se enoja. Dice Allison, sí, márcale. Dice la tía de los famosos, márcale. Verónica Guardado dice, sí, Ángel. Betty Barnes dice, sí, márcale. Creo que anda en Miami en una entrevista. Ay, sin miedo al éxito. O le marco yo de aquí. Aquí está, le estoy marcando. Espero que no me vaya a tirar la llamada. Porque sabe que estamos en vivo y de seguro me está tirando la llamada. Aquí está, le estoy marcando, miren. Súbele, súbele, súbele. No, no me contestó. No, no me está contestando, pero quiero decirle a Juan Rivera que quiero que me invite a su podcast. Yo quiero ir a ese podcast. Pero a ver. Ay, no ha sido ni al mío. El tuyo ya me dijiste que lo cancelaste. Me dijiste ayer. No, pero tú. Ya me arrepentí. Yo soy como la chimoltrufia. Un día digo otra y al otro día pienso otra. No, claro que tienes que ir. Me dijiste ayer. Ya lo cancelé porque me regallaron y que no sé qué. Y dije, ah, y yo iba a ir hoy. O sea, dije, ok, hoy iba a ir. Y pues ya como me dijiste que lo habías cancelado, pues ya hice otras cosas, otros planes. Por eso ya no te dije nada porque dijiste que ya lo habías cancelado. Pues vuelve a hacer los planes entonces para el próximo martes. Todas te quieren ver ahí. Todas quieren escuchar tu historia, mi querido Ángel de los Santos. Claro que sí, mi querido Manolito. Ahí voy a estar contigo. Oye, pero cuente, cuento. No sé si escuchaste. Bueno, vamos a ir analizando, desglosando como el queso oaxaqueño. Punto por punto. ¿Qué te pareció la respuesta de Rosy? Mira, te voy a decir. Yo sé. No, mira, antes que nada voy a aplicar lo que dice Patti Navidad. Nada, es personal, Juan, para que no te me quieras echar encima ni nada. Son solamente opiniones, bro. Este, yo veo ya como que ya de Rosy mucha sanación y mucho chalala, chalala, chalala. Y que sí, pero que primero en privado y que no sé qué. Y que sí, que el otro. O sea, ya, ya, Rosy, por favor. Ve, busca a la chiquis. Mira, la chiquis no le va a cerrar la puerta a la cara. O sea, te puedo asegurar lo que quieras a que la chiquis no le va a cerrar la puerta en la cara, ni Jackie tampoco, ni nada de eso. Al contrario, yo creo que la van a invitar a pasar. Si ella anhela tener esa conversación, tanto que ella dice en privado, este, y que realmente son familia y que realmente ella quiera los hijos de Jenny. Rosy, tú ya debes de ser lo suficiente, madura, ya estás grande. Entiendo los problemas que hayan pasado y me he puesto en tu lugar también, porque también hay que ponerse en tus zapatos. Yo ya me puse en tus zapatos, entiendo tu dolor y todo, pero ya, 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 chole. ¿Cuántos años más piensa con esa sanación? Otros tres años más sanando y sanando y sanando y sanando. Ya, Rosy, mira, no le hables a chiquis. Ve con ella, mándale un texto, no sé, y dile, oye, voy para tu casa, quiero hablar contigo, este, esto, lo otro. Pero que vaya, Juan también igual, ya, Juan también igual. ¿Cuántos años más necesitan de sanación? Mira, mi querido ángel, hoy ya estamos bien perros empoderados y mañana no se sabe. Mañana no se sabe si estamos o no lo estamos. Entonces, es algo que obviamente cuando suceda, y ojalá Dios no lo quiera, pues se van a arrepentir de todo eso. Entonces, no hay que esperar. Si realmente aman tanto a sus sobrinos y todo eso, yo creo que Juan y Rosy ya deberían de irlos a buscar y arreglar las cosas. En alguien tiene que caber la prudencia, y hasta el día de hoy yo no he visto ni de un lado ni del otro que quepa absolutamente nada de prudencia. Lo que sí puedo decir es que los que son adultos, los que se supone que ya tienen esa madurez y esa sabiduría, es Juan y Rosy. Así que no hay excusa, queridos. Nada es personal, vuelvo a decir como Pati Navidad, pero yo creo que ya, ellos ya deberían de ir a buscar. ¿O tú crees realmente que si Juan o Rosy va y se para en la casa de Jackie o Chiquis, ¿tú crees que realmente sean así, que les vayan a cerrar la puerta en la cara? No creo, no creo. Yo creo que sí. Tampoco. Y se habló, mira, ya me puse aquí Juan, ¿qué show? Entonces le voy a decir, le voy a contestar, es que estábamos en vivo en el show y te quería preguntar. ¿Te puedo marcar? Dile. Si me vas a invitar a tu postcard y quiero que me invites en vivo, así dile, todas, que el hashtag, todas queremos saber el chisme, hashtag altavoz. ¿Verdad, hermanas? Ay, no, qué locura, la verdad. Ahí le dice lo que me dice. Pero mira, pero muy, muy buen punto. Qué bueno que hablas de esa manera, mi querido Manuelito. Yo pienso que ellos van a ver esto, sobre todo Juan. Y sí, let it go, let it go, let it go. Al final de cuentas, ayer lo hablábamos, no nos vamos a llevar absolutamente nada en esta vida. Ni fama, ni albacea, ni cash, ni fama, ni si vendiste, si no vendiste, si hiciste concierto, no hiciste concierto, si fuiste famoso, no fuiste famosa, si fuiste nada, nada. Lo único que nos vamos a llevar es el amor a nuestra familia, los momentos vividos, el comer un pozol en familia, el jugar lotería en familia, el reírse, el echar bromas, es todo lo que nos vamos a llevar en la vida, ¿no? Me gustaría tanto que ellos planearan un viaje, ¿me entiendes? Exacto. Un viaje y todo, o sea, esta Rosy, Juan, los hijos de Jenny, que se fueran, no sé, alguna parte del mundo, algo bien remoto, bien privado. Imagínate qué bonita, o sea, si Rosy habla de sanación, Rosy, eso también cuenta como parte de sanación, o sea, hacer un viaje privado, así como las Kardashian, se han ido así a lugares así bien privados y todo, así pudieran agarrar ustedes a sus sobrinos, irse, llevarse a Doña Rosa, imagínate, eso también podrían sanarlo, ¿me entiendes? Pero es que también, mi querido Manuel, el que le tiene que dejar yo a su orgullo y que se calve, ay, que porque él es Lupillo Rivera, el más famoso, el más chingón, es Lupillo, ¿eh? Porque Lupillo es bien orgulloso, es súper orgulloso ese señor, tiene ya que, ya no estamos, los tiempos han cambiado, Lupillo, la era ha cambiado, la vida ha cambiado, hemos trascendido, ustedes han pasado desgracias, les han marcado su vida, entonces ya, o sea, que también Lupillo deje su ego a un lado, porque chole ya con que él es el más famoso y el más grande, ya, por favor, ya, chole, ya. Mira, Lupillo, yo no sé de dónde sacó esos genes, es bien arrogante, bien déspota y súper soberbio, acuérdate, Lupillo, que si hablamos de Dios y todo este tipo de cosas, tú no puedes estar en contra de tu sangre, busca a tus hermanos, este, y reconcíliate con ellos, o sea, ya estás todo tiburón, ya estás viejo, la verdad, para que andes, o sea, ya no estás para esos trotes, ni para esos chismorreríos de vieja de mercado ahí, y más contra tu propia familia, contra tu exesposa, andar con ese tipo de argüendes ya no te queda, así que, por favor, busca a Dios y sana, y pídele perdón a tu madre, este, reconcíliate con tus hermanos, pídeles perdón, si hay algo que te tengan que perdonar, diles, este, si alguna vez decís algo que no les gustó, perdónenme esto, lo otro, ay, no hay nada tan bonito como eso, mi querido Ángel, yo no sé qué, qué le pesa tanto a Lupillo, la verdad, por eso luego le va como le va y no llena. La fama, la disque fama que tiene.